Hoy es sin él, no he podido ser feliz, te he cometido un error, te diré que me perdoné. No te arrodilles, no pidas perdón, él fue culpable de tu decisión. Tanto lo amaba, si no me importó, habrá quien sofre ya que hacía. Yo lo amo, y hasta más que a mi propia vida, no sofrás, yo sé que el tiempo sanará tu herida. No escuché ser muy dolida, no me lo esperaba. No sé la asusta que hacía a mí, no se engañaba. Que sufra, que sufra y que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que chuce y que llore, no se juega con tus amores. Ay, amiga, que pensó que no se iba a ver la cara, que sufra para que llore, ese condenado. Yo lo amo, y hasta más que a mi propia vida, no sofrás, yo sé que el tiempo sanará tu herida. No escuché ser muy dolida. No escuché ser muy dolida, no se lo esperaba. No sé la asusta que hacía a mí, no se engañaba. Que sufra, que sufra, que sufra, que chuce y que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que sufra, que sufra, que sufra, que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que sufra, que sufra, que sufra, que chuce y que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que sufra, que sufra, que sufra, que llore, no se juega con tus amores. Que sufra, que sufra, que sufra, que sufra, que sufra. Que sufra, que sufra, que sufra. Que sufra, que sufra, que sufra.